Gracias Dino. Hola amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. El 27 de agosto pasado se celebró como todos los años en Argentina el Día Nacional de la Radio, rememorando la transmisión que dio inicio a la primera emisora de radio con programación regular del mundo, Radio Argentina. En aquella fecha de 1920 se emitió desde la azotea del Teatro Coliseo la ópera Parsifal. De los numerosos testimonios llenos de anécdotas y recuerdos que volcaron en los distintos programas los más reconocidos profesionales del medio, les presento hoy la charla que tuvo en Radio 10 de Buenos Aires Sebastián Basalo con uno de los más notables locutores de los últimos tiempos, ganador del premio Ondas otorgado por el Rey de España en persona. Se trata de Julio Lagos. Así nos cuenta Julio qué es la radio para él y cómo avisora que será el futuro de la radio aquí en Argentina. Escuchemos. Vamos a conversar ahora con otro gran conductor, otro gran locutor que en el Día de la Radio no puede faltar. En este festejo nuestro estamos conmemorando algunos momentos destacados de la radio y lo haremos ahora con Julio Lagos. Julito Sebastián Basalo te saluda. ¿Cómo estás? Hola Sebastián, ¿cómo te va? Gracias por invitarme a conversar. Por favor, un gusto enorme tenerte aquí en el programa. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Un gusto enorme tenerte en el programa, conversar y conversar de la radio. ¿Qué significa para vos, Julio, la radio? Siempre estuvo. Es el primer recuerdo de la infancia. La radio es la casa de mi papá y mi mamá. Debo confesar que nunca me gustó la escuela. Nunca me gustó la escuela. Y entonces celebraba mucho cuando tenía... Porque antes con 36, no con 40 grados, con 36, 7, era gripe y te metías en cama. Entonces no ibas al colegio. Y mi papá me ponía al lado de la cama el aparato que se llamaba combinado, porque en la parte de arriba tenía una bandeja para poner lógicos que eran los de pasta, de 78. Claro. Y la radio tenía onda corta. La onda corta era el bisabuelo de internet, porque era una posibilidad para escuchar o creer que escuchábamos radios lejanas. Que no se escuchaba demasiado bien, salía con un ruido bárbaro. Y por ahí una voz. Y eso era la ilusión de algo lejano. Y finalmente se concretó y pudimos ser locutores y soñar con hablar para alguien que estaba lejos, muy lejos. Porque la radio, por algo empezó en la Argentina. Porque Argentina es un país de grandes distancias. Es un país para la radio. Y después vino lo que todos han contado a lo largo de tu programa. El recuerdo, Pérez García. Yo tengo el corazón poblado de musiquitas musicales. Yo soy Tatiana, un chiquito, un regalo libre. Lo que hago es... Datos y fuentes, que lo escuchábamos en Radio del Grano, el Relámpago, el Miní, todo, todo. Todo eso que es la herencia que hemos recibido, Sebastián, ahora. ¿La estamos mereciendo? Nosotros hoy, locutores hoy, conductores de programa. Y yo me atrevería a decir, si se me permite la licencia, artistas de la radio. Yo la próxima vez que vaya de viaje en el formulario cuando digan actividad, creo que voy a poner artista. Porque para nosotros la radio es una recreación casi teatral. Hacer un programa de radio es una construcción que tiene una gramática teatral. Tiene un principio, un desarrollo, momentos. Pero nosotros, los conductores de programa, tenemos esa especie de intuición del tiempo, del tiempo teatral en la radio. Y esto me parece que nos compromete. Nos compromete para merecer la herencia que hemos recibido. Hay que debatir qué es nuestra radio hoy. Y cómo imaginamos que va a ser, no dentro de 20 o dentro de 94 años, sino dentro de 5 años. Sí, es verdad. Es lindo lo que dice Julio Lagos, con quien estamos conversando. Vos ingresas a Lyser, bueno, tengo el cálido recuerdo que siempre mi viejo me llena de anécdotas y de momentos lindos que compartió con vos. Claro, porque fuimos compañeros con tu papá. Claro, y con otros compañeros de camada inmensa. Claro, pero en ese momento de salir a la palestra, ¿no? La persona que se recibe y que concluye el estudio y sale a la palestra. ¿Y con qué te encontraste en aquel momento, en aquella época? Nosotros tuvimos una ventaja, me parece. Porque siendo Lyser tan modesto, que no tenía ni siquiera casa, nadie puede creer cuando les contamos que nosotros estudiábamos las clases teóricas en las aulas del industrial Otto Krause, a la noche. Nos daban las aulas, nos prestaban, había un convenio, y el Lyser, que no tenía casa, funcionaba institucionalmente de prestado en las aulas del Otto Krause. Y los prácticos, porque si el Lyser no tenía sede propia, menos iba a tener, como tiene hoy, aventurosamente, estudios y una FM. Y los prácticos los hacíamos donde caía. Habitualmente en estudios que prestaba o Radio Nacional, o Radio Belgrano o Radio El Mundo. ¿Y esto qué tenía como consecuencia, que hoy entiendo yo, era virtuosa? Entrábamos a las radios aún sin ser locutores. Veíamos la radio en acción. Estábamos en los pasillos por los que caminaban los locutores que escuchábamos. ¿Qué sé yo? Valentín Viloria, el gallego Alcántara, las chicas, las locutoras. La radio que después conocimos como profesionales, ya la conocíamos siendo alumnos, siendo estudiantes. Eso fue una gran ventaja. Claro, así es. Y de ese Lyser, ¿vos qué te acordás? Recién me decías del Otto Krause, algunos compañeros, algunos profesores. Claro, los compañeros. Imagínate, tu papá, Fernando Bravo, que era mi compañero de banco, que nosotros siempre decimos, porque nos centramos en el primer banco nosotros, Fernando y yo. Hicimos toda la carrera juntos y siempre decimos que nunca jamás los compañeros de atrás pudieron ver el pizarrón. Por las dos cabezas nuestras. Pero en realidad, en realidad, lo que siempre recuerdo de Bastián, con infinita gratitud, es a un profesor, a un locutor, que se llamaba Alberto Suárez Fastro. Y la radio es tan fantástica y tan misteriosa, que a lo mejor, no sé si hoy, pero quizás mañana, pasado, semana que viene, alguien va a aparecer por ahí y nos va a decir, uy, yo fui, no sé, alumno, compañero de trabajo, sobrino de Alberto Suárez Castro. Extraordinario. Nos enseñó, de la mejor manera, con el ejemplo, era un locutor extraordinario, pero nos enseñó algo que nosotros, los de Lyser, tenemos grabado a fuego en nuestro corazón de radio. Y es esto. Lo más importante de la radio es el oyente. Nosotros sabemos que es una circunstancia aventurosa que estemos delante de un micrófono. Con toda alegría lo hacemos, con toda libertad ejercemos nuestro trabajo. Pero esa alegría y esa libertad tienen la conciencia clara, la responsabilidad, de que estamos para hablarle al oyente. Eso nos lo transmitió Alberto Suárez Castro. Qué lindo lo que decís eso del oyente, lo fundamental del oyente. Qué lindos conceptos, Julio. Bueno, ¿qué fue charlando en las noticias? Un momento muy importante para mí, porque era uno de los primeros programas que hacía, año 71, en Radio Belgrano, después pasamos a Continental. Y fue además un punto de inflexión, porque uno no se da cuenta de las cosas hasta que después no toma perspectiva. Y fue un pasito adelante, un modo, un estilo. Nos tocó, agarramos un rebote, fue eso. Y tuvimos la suerte de poder desarrollar un estilo que después se fue perfeccionando con otros colegas, utilizando lo mismo que, por otra parte, alguna generación anterior había hecho en radio. Enrique P. Maroni leía la prensa, de punta a punta, en radio. Nosotros lo hicimos con otro colorcito, con más juguete, con musiquita, con silvidito. Esa era la musiquita. Y fue un impacto realmente, a la mañana, uno de los primeros programas de noticias de la mañana. Hoy los procedimientos son otros. Hoy el diario lo lees cuando vas en el auto, en el remix, a la radio, en tu smartphone. Porque esta es la otra parte de la historia. La revolución tecnológica que nos permite servir aquel mismo vino, pero en otro recipiente. Claro. Sí, así es. Bueno, y los programas tuyos de la mañana y de eso de contarnos lo que sucede, se han transformado en clásicos. Hasta que podría decirte que fuiste un pionero en la FM. Es FM que hasta ese momento no tenía tanta charla, tanta noticia. Y vos le pusiste tu sello. ¿Sabes qué pasa, Sebastián? Yo te agradezco. Son todas circunstancias que se van dando. Para mí no hay tanta diferencia entre la M y la FM. Yo pienso que no hay tanta diferencia. Creo que hoy la nueva radio, si se le pudiera poner una antenita a Facebook, por ahí andaría la cosa. Nosotros los locutores cuando decimos 20 de la noche, no pensamos tanto si es AM, si es FM, si el que escucha es ABS-1, Z4, si es de izquierda, si es de derecha, porque te repito esa audacia que me permití señalarte antes. Nosotros somos de la radio, somos artistas de la radio. Y nos encanta esto de mirarnos hacia adentro, desdoblarnos y hacer de la práctica de tanto tiempo una elaboración teórica. ¿Qué es hoy la radio? ¿Para qué la tenemos? ¿Cómo va a ser dentro de cuatro años? ¿Quién nos va a escuchar? Nadie compra un aparato de radio, además, pero se compran millones de teléfonos celulares. El celular es la nueva Spica. Y a veces una cuestión de contaminación sonora, una frecuencia de radio en el centro de Buenos Aires, no se escucha bien, por radio, pero sí por internet. En la computadora, en las oficinas, te escuchan a vos, nos escuchan a nosotros, por AM. Entonces hay un gran cambio. Y lo que nosotros queremos, por sobre todas las cosas, es tener más oyentes, más oyentes, cada vez más oyentes. Los mismos de siempre, aquellos que generosamente nos acompañan desde hace tiempo, pero también los nuevos, que, ¿dónde están? Están escuchando radio, cuando voy en el bondi y veo a los chicos con los auriculares, porque ya no son más audífonos, ahora son unos auriculares mejores que los nuestros de la radio. Escuchan otra cosa. Por alguna razón, hay una fuga de audiencia. Tenemos que pensar todo esto. ¿De qué vive una radio? ¿Estamos vendiendo bien publicidad? ¿Tiene que haber un informativo cada media hora, cada hora? ¿Cómo se estructura el tiempo? Si los diseñadores gráficos están trabajando para pantallas distintas, por ejemplo, ahora la publicidad, las series, se hacen para la pantallita del teléfono celular. No será hora de pensar otros modelos, otros formatos, con el mismo corazón de radio, con el mismo espíritu, pero con otra modalidad, ha cambiado el sistema de distribución, me parece. Hasta aquí, amigos de Frecuencia al Día, esta nota de Sebastián Basalo, en Radio 10 de Buenos Aires, al talentoso Julio Lagos, el 27 de agosto, al festejar los 94 años de la radio en la Argentina. Desde Buenos Aires, les habló Víctor Hugo González. Víctor Hugo González.